¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no vamos a chequear ningún adelanto ni de nada, sino que vamos a hablar, y nada más ni nada menos, de la gran polémica que ha armado Bonnie Lobby a través de las redes sociales con su adelanto de su canción Loco de Remate. La canción Loco de Remate que estamos esperando absolutamente todos, están todos esperando esta canción. Creo que se le viene un éxito rotundo a esta canción, va a tener un éxito muy rotundo, está teniendo muchas expectativas. Y Bonnie Lobby también afirma que tiene más expectativas que la cumbia boliviana. El deber levantó un anuncio, Bonnie Lobby subió un video en el cual se lo notaba bebiendo y como festejando, gritando, y mucha gente salió a criticarlo como que estaba dando una mala imagen. La verdad que no tiene mucho sentido que digamos, pero bueno. Acá tenemos el anuncio. Bonnie Lobby provoca polémica en las redes sociales con un video que adelanta su nuevo tema. Este tema se llama Loco de Remate y muestra al artista junto a un grupo de amigos bebiendo e insultando. Insultando en el video no están. Están haciendo gestos como fuck you y todas cosas así. Pero guacho, imaginate que venís de pegar un tema de 20 millones de reproducciones, de ser un fenómeno nacional completamente. Estás sacando un tema que vos decís la va a romper y estás como, oh baby, somos los reyes del mundo. Acá nadie está teniendo unas ganas de insinuar a alguien a malas cosas o algo así. Pero bueno, la gente piensa lo que quiera. Bonnie Lobby publicó este miércoles en sus redes sociales el video en el que adelantará su próximo tema Loco de Remate. Como todo aquel artista cruceño hace pública, genera muchas expectativas. Este video no fue la excepción, sin embargo la publicación provocó polémica entre sus seguidores, los que por una parte cuestionaron el contenido del video y la letra de la canción, por otros, los que salieron a defender al artista y apoyarlo. En el video que a las pocas horas que estuvieron en las redes sociales ya tenía casi 9000 reproducciones solo en Facebook y más de 1000 comentarios, se ve que al cantante junto a un grupo de amigos en el estudio de grabación tomando bebidas alcohólicas mientras corean la letra de la canción en ritmo a la cumbia que habla de emborracharse por una decepción amorosa y entre medio algunos insultos, gestos obscenos hacia la cámara. Solo para aclarar, ¿quién llevó el alcohol? ¡Fui yo! puso Bonnie Lobby. Necesitaba grabar el coro de todo, pero que suene que están borrachos de verdad. Tenía que capturar esas voces reales no fingidas, por eso es que estamos viviendo en esta sesión en el estudio, mi gente. Ya saben el nivel de detalle. La canción se llama Loco de Remate y teníamos que estarlo en este momento, escribió el artista. Sin embargo, no a todos les pareció gracioso y empezaron a criticarlo. Gracias por dar la explicación, Bonnie, eso indica que tú eres respetuoso de tu público, que te quieren, pero no había necesidad en el video mostrándolo lo craso, sus palabrotas y sus señas de manos que son buenos ejemplos para nuestros niños que te siguen. Gracias a seguir con más éxito, Bonnie Lobby, escribió en mi... ¡Ay, Dios, chicos! Pero la música está plagada de este tipo de cosas. Onda, chicos, no creas que... Si Bonnie Lobby y su grupo de amigos aparece haciendo fuck you, en las películas hacen fuck you, en las novelas hacen fuck you, seguramente la novela que estás viendo vos, persona que comenta este tipo de comentarios en las publicaciones de Bonnie, las novelas que ves a la tarde en la televisión, seguramente también hablan de todas esas temáticas, hacen gestos, señas. La educación va por casa. Lo que veas en el mundo del entretenimiento no te tiene que afectar de esa manera. Totalmente repudiado el mensaje que tramite en su video, pudiendo ser luz, estás prefiriendo volverte tinieblas en la vida de muchos niños y jóvenes. Yo creo que todo lo contrario, Bonnie Lobby siempre es una persona que está transmitiendo esto de animarte, de pasándola bien, pasándola nice, de romperla, de querer fomentar a la gente a que crezca, inclusive siempre cuando puede ayudar a los influencers los ayuda, cuando puede ayudar a otros artistas los ayuda. Siempre creo que el mensaje va por ese lado, que se filme en un estudio de grabación bebiendo algo, qué carajo mierda tiene que ver, como si la gente no me viera. Como si la gente no me viera. Un consejo, brother, borra este video, al verlo solo me dio vergüenza ajena. Eres profesional y actúo como tal, hermano. Cada uno actúa como quiera igual. Comentó Carlos Montero y Leo les dijo, está bien, me parece bueno el tema, pero edita más estos videos que vas a subir, que claramente tienen su porqué. Pero por su parte, Tolipa comentó, está buena la música y soy fan de lo que haces, sin embargo, algún exceso por ahí no cuadra. Cuida tu imagen y conserva tu nivel. Y otros comentarios críticos a Bonnie Lobby generaron discusiones entre los seguidores de la cuenta del artista, pero también hubo los que apoyaron al auto de la cumbia boliviana. Bueno, usted tranquilo. ¿Qué explicación no debe dar a nadie? Solo a su corteja le ponen ahí. ¡Epa! Se quejan porque están bebiendo que la letra obscena o porque tiene público pequeño. Y sus hijos escuchan. Y ven los videos de Bad Bunny y los demás donde salen fumando marihuana, chicas casi desnudas y más cosas. Padres que ven enfrente de sus hijos en las fiestas. En fin, la hipotenusa. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. En Bad Bunny aparecen, en los videoclips de Bad Bunny, de toda la música latina que suena en Bolivia, siempre aparecen gente o fumando marihuana o hablando de droga o haciendo una cosa que la otra. Y al Bonnie Lobby aparece tomándose un shot así de chiquitito. Y, oh, Dios, por favor, ¿qué está haciendo el Bonnie? Nos va a matar. Pero antes de ver el video, tengo una aplicación para recomendarte. Todo el mundo está haciendo dinero con trading, menos vos. Binomo es la mejor aplicación de trading en la que podés participar y ganar muchísimo dinero. Es muy práctica para usar y solamente tenés que tener 18 años y algún que otro conocimiento previo. No te quiero ver siendo menor de 18 años haciendo trading. Esa no. Pero aguantá, tengo un dato. Te dejo acá abajo para que te descargues con el link una cuenta demo que va a venir con mil dólares para que vos practiques, para que después te conviertas en un profesional del trading y, pum, empiezas a hacer dinero, papi. Y acá estamos dentro de la aplicación de Binomo. Estamos acá dentro de un activo. Lo que vamos a hacer es analizar un poco la gráfica y decidir si va a subir o si va a bajar. Acá dejamos las redes sociales de lo que es Binomo para que lo sigan en todas sus redes sociales. Y acá estamos. Y nosotros vamos a poner el monto de 100 dólares y vamos a optar por bajada. A ver qué tal. A ver cómo va. Ahí tenemos. Este es el tiempo que ven ahí. A ver. ¡Ay, ay, ay! Bien, 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 bien. Baja. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Listo. Y ahí tenemos nuestra ganancia de 140 dólares. Descargá, Binomo. Ahí vemos a Fuego. Artista también de Bolivia. Bonnie. Sugiel, productor de Santa Cruz también. Yo los veo muy contentos, muy felices. Y esto de Bolivia pa'l mundo, cabrones, yo lo veo muchísimo más como una expresión. De Bolivia pa'l mundo, cabrones. Estamos haciendo que Bolivia salga pa' arriba y rompiéndose el alma. Es que hay muchísima gente que no sabe lo complicado que es ser artista. La visión que uno tiene que tener. Y cómo uno a veces deja todo absolutamente por la música. La gente a veces no lo sabe, boludo. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir de Bolivia pa'l mundo, papi? De Bolivia pa'l mundo, papi. De Bolivia pa'l mundo. Y eso que no soy boliviano, pero me considero parte. De Bolivia pa'l mundo, perro. Javi, mi manager, te amo, amigo. Me imagino la emoción de estar ahí. Unos shots. Yo los veo muy felices, boludo. Lo cango. Jam Caribe. Este es el... Creo que es el chico de KTM también. ¡Vamos a Bolivia, carajo! Ahí está Dani, Dani Paz. Yo los veo re contentos compartiendo un trago, disfrutando de la producción de una canción. ¿En dónde estamos viendo el mal mensaje, la locura y todo eso que dicen ahí? Están re felices, boludo. ¡Vamos a Bolivia! Yo los veo re contentos compartiendo un trago, la locura y todo eso que dicen ahí. Ya a ti de... Y así de... Y así de... Y así, así de... Y así, así de... Salten Hoy me voy a emborrachar, emborrachar Te lo juro que si llega a hacer un video como la cumbia boliviana Agarro y me tomo un avión directamente a Santa Cruz Salten Salten Yo los veo felices, che Eso, porque tendré que te haga bailar eso Que te haga soltar eso es un pasito prohibido Los pasitos prohibidos, papi Los pasitos prohibidos Escuchen, escuchen importante esto, cuando digan Brinquen, bailen, salten Brinquen, bailen, salten Hoy me voy a emborrachar Director de orquesta Director de orquesta, más conocido como Bonnie Lobby Ya queda loco de remate Es una marcha, es una marcha Es una marcha Uno, dos, felices Esto se hizo pa' que canten Pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a emborrachar Quedan loco de remate Qué lindo Está muy bonito Necesito que lo hagan Como yo Estuve ahí A ver Vamos Grabando Es que vos no lo haces bonito Vos lo haces bien No, pero están Están Actuado 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 Somos uno, pero todos Actuado From Bolivia Yeah, así Así es Borracho, bien loco Hasta el amanecer Sufiendo, llorando Por una mujer Cada que la pienso Me pongo a beber Yeah, así Así es Borracho, bien loco Hasta el amanecer Sufiendo, llorando Por una mujer Cada que la pienso Me pongo a beber Voy a emborrachar No puedo creer Cómo le han dado Por este video Porque aparece Literalmente Tomándose dos traguitos Y un amigo Y un chabón diciendo De Bolivia pa'l mundo Toco de remate Esto se hizo pa' que canten Pa' que brinquen, bailen, bailen Y le exalté Al borrachar Y al loco De remate Yeah Espero que las personas Que estaban haciendo ese tipo de comentarios Sean personas que van a misa todos los domingos Que no beben Que no beben al frente de sus hijos De sus hijos No quiero ver a sus hijos Escuchando canciones que no tengan nada que ver con Vos sabés Cómo es esto Me llama un poco la atención Tipo literal El hecho de De cómo le dieron a Bonnie Por absolutamente todo Le dieron un Le dieron con un caño Por eso Pero Como sabemos Bonnie Lobby es el rey del marketing El rey El rey absoluto del marketing Y no se dieron cuenta Y toda esta controversia Toda esta polémica Que generó Que generaron sus comentarios Que generaron los haters Que generaron La gente que No se que espera de los artistas Espera que sean dioses boludo Pero Gracias a ustedes Haters Este tema Va a ser un éxito Mundial Así de una le digo Gracias a la controversia Que armaron Insultándolo Bardeándolo Hicieron que Se difunda Se difunda Se difunda La canción se escuche más Se escuche más Y hoy en día Ya estamos En otro caso viral Otro caso Éxito De Bonnie Lobby Les mando un beso Y fíjate Que a veces Siendo hater Estás ayudando A los demás Viva Bolivia Papi Ya tu sabes